El Sevilla es porque es algo especial, es algo que allá la gente me trató muy bien cuando estuvimos con Diego y con Simeone, se pasaron. Quedaron buenos recuerdos, ahora está mal, está muy mal, está en una situación difícil, difícil. Dice, mira Carlos, te pedimos este fuercito si podés venir. ¿Por qué el Sevilla así y no manager de Boca? No, de Boca salió que cuando terminé, que si quería ser manager, hablé con Mauricio Macri, le dije que me lo dejé pensar. Bueno, cuando del día 21 me reuní con él, le dije que no estaba para mal, que no, venía a mil y parar a cero es muy difícil, pero que sí que iba a estar al lado de él.